Cada 14 de febrero se celebra el Día del Amor y la Amistad, una fecha traducida por el mercado en un suceso comercial de alto impacto, para industriales y exportadores de flores, como para comerciantes en general. Al fin y al cabo es una de las características del capitalismo, convertir todo suceso histórico, social y cultural en un mecanismo para potenciar mayor consumo. Pero esta fecha tiene una importante raíz, recordar a San Valentín, sentenciado a muerte en el siglo III, un 14 de febrero, por el emperador romano de la época, por irrespetar la orden imperial de no celebrar matrimonios de jóvenes en tanto solteros y sin familia eran mejores soldados. El Estado e instituciones que lo soportan, como la Iglesia, siempre han estado atrás de muchas de las normas sexuales y conyugales. Sin embargo, el ejercicio de la sexualidad, del matrimonio y de la reproducción ocurre en medio de regulaciones a las cuales pocas personas están dispuestas a obedecer. Siempre han ocurrido prácticas coitales fuera del matrimonio, entre parejas heterosexuales y personas del mismo sexo. Nacen hijos dentro y fuera del matrimonio. Las uniones libres o informales y las disoluciones siempre han estado presentes en toda sociedad. Aunque muchas pautas de la sexualidad se perpetúan en la cultura, con la historia cambian las regulaciones y la incidencia de cada una de estas prácticas. No es casual. Desde mediados del siglo pasado, el acceso a métodos anticonceptivos abrió paso a la separación entre el ejercicio de la sexualidad heterosexual y la reproducción biológica, con lo cual la unión y el matrimonio dejaron de ser el único marco para regular la vida sexual y reproductiva. Un suceso que trajo cambios importantes para la familia. Por ejemplo, el menor número de hijos, la institucionalización del matrimonio entre personas del mismo sexo, la elevación de la edad para el matrimonio y la prolongación de la soltería. Esta última relacionada con la escolaridad cada vez más prolongada de jóvenes, la falta de un empleo estable y la posibilidad de mantener relaciones sexuales sin la presión del embarazo o del matrimonio. Son cambios en los cuales también impacta el derecho al aborto legal y seguro, por lo cual, sin decirlo, también se oponen los sectores más godos de la sociedad a un avance tan importante para las mujeres como el logrado con el derecho al aborto hasta la semana 24, sin estar sometido a regulación o condición alguna. La estabilidad de las parejas también cambia, aunque la mayoría de las personas adultas continúa viviendo en pareja y teniendo hijos. Hoy duran menos tiempo juntos, son menos estables que en el pasado, cuando la dependencia económica de la mujer, por estar excluida del trabajo fabril, así como de otros oficios por fuera del hogar, la sometía al macho, y son comunes dos y más casamientos de muchas personas. Son transformaciones que expresan también lo que Jeffrey Wicks llama la secularización sexual, la distancia progresiva entre las regulaciones religiosas y las prácticas sexuales, que ocurren aún entre creyentes. Son transformaciones que se viven y gozan en sociedades, incluso como la colombiana, donde el peso del patriarcado es tan grande y evidente en la que la Iglesia aún hace sentir su poder en muchas poblaciones del interior del país. Sociedad en la que mujeres menores de edad son violadas y embarazadas y por ello obligadas al casamiento para ocultar el origen de la gestación, o que por pobreza también muchas mujeres se ven obligadas a comprometer su vida con alguien que no necesariamente es posibilidad de vida feliz. Sociedad donde la tradición, el que dirán, marca la pauta. Pero en contra de ello, como manifestación de los profundos cambios culturales a que asistimos desde hace décadas, cada vez es más evidente la cantidad de parejas que en unión libre afrontan su presente y proyectan su futuro. Estudios realizados muestran que las uniones maritales celebradas cuando la mujer es menor de edad tienen mayor riesgo de disolución que las celebradas cuando ella es mayor. Aunque la disolución o separación podría liberar a muchas mujeres unidas tempranamente de situaciones de abuso o violación, la disolución conyugal suele dejar a las mujeres y a sus hijos en situaciones de mayor vulnerabilidad. Las consecuencias económicas son más severas para las mujeres que para los hombres, pues son ellas quienes regularmente pierden acceso a los bienes de la pareja. De ahí la importancia de postergar la edad de la unión y de la maternidad, de completar la educación, ojalá hasta estudios más allá de bachillerato y de insertarse al trabajo remunerado, a fin de alcanzar autonomía económica antes de formar familia. En estas condiciones de transformación del poder del Estado, de la Iglesia, del mundo del trabajo, de la sexualidad como realización de la máxima bíblica de cazados y reproducidos y la concreción de lo que realmente debería ser. Posibilidad concreta de gozad y gozad, una posibilidad cotidiana como realización de la vida misma, de lo que ésta debe ser sin estar sujeta al padecimiento, al dolor, al sacrificio. Por ello, la importancia de asumir y vivir el amor libremente, con conciencia, respeto por el otro u otra, complementos para la realización en una sociedad. Amor en libertad, una concreción que ayuda a romper el espacio y posibilidades para la pervivencia de la prostitución. Del mercadeo del cuerpo de la mujer o del hombre, la falsa moralidad defendida por todo tipo de iglesias e instituciones conservadoras del poder de la tradición, de la opresión y violencia intrafamiliar que afecta a la mujer. San Valentín seguramente estaría de acuerdo con que el matrimonio, concretado a través de uniones libres, con real respeto y complemento entre la pareja. Esa es una realidad y una posibilidad de nuestra época, en la que el sufrimiento debe dar paso al goce y la felicidad, sin tapujos, sin moralinas, sin la presencia del Estado, regulando lo que es privado, autónomo y opción de dos personas mayores de edad, que han pasado por una educación plena y cuentan con ingresos que les permite autonomía, casados y reproducidos. Ahora da paso a gozar. Festeja la amistad, el afecto y el deseo. Síganos en nuestras redes sociales, déjenos sus comentarios y haga parte de nuestro refuerzo contra la desinformación. No olviden nuestros recomendados de la semana. Adquiéralos en nuestra oficina física o en nuestra librería virtual. Gracias.